Antioquia, líder en la implementación del Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio En el país, se generó el Decreto número 1500 de 2007, por el cual se estableció el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos, destinados para el consumo humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprece, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación. De este se derivó el Decreto número 2965 de 2008, por el cual se realiza la implementación del PRPBA en el Departamento de Antioquia. Establece que los gobernadores departamentales en concertación con las alcaldías serán los responsables de formular e implementar un Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio Animal. La Gobernación de Antioquia desarrolló el Convenio para la Elaboración del Correspondiente Estudio de Prefactibilidad, que permitió el desarrollo del Plan de Racionalización de Antioquia, siendo líder a nivel nacional en su implementación. Con la puesta en marcha de la Ordenanza 62 del 19 de diciembre de 2014, Fondo de Impuesto de Degüello. Los recursos financieros del Impuesto de Degüello buscan cumplir una función social, además de permitir y facilitar el desarrollo y apoyo del sector ganadero. Con la implementación del Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio Animal en Antioquia, se da una herramienta pública para el mejoramiento de la planeación y gestión de aumento de competitividad frente a mercados nacionales e internacionales. En el Departamento de Antioquia hay 27 PBA. Estarían funcionando 14 PBA privadas, de las cuales 11 hacen parte del PRPBA, además de 7 PBA, a los cuales no se acogieron al PRPBA con pretensiones de aspirar a cumplir la normatividad. Lo anterior hace que el PRPBA se constituye como la herramienta que permita un nuevo equilibrio en las plantas de beneficio animal PBA del departamento, al reducir el número de ellas, de manera tal que se utilicen eficientemente los recursos públicos destinados al servicio de beneficio, donde se busca su viabilidad desde el punto de vista sanitario, ambiental, económico y social. Antioquia piensa en grande